Hoy tenemos un breve evento de firma de convenio de colaboración entre FICOSEC, el Tribunal Superior de Justicia y la Universidad Autónoma de Ciudad Juárez, en el que estamos impulsando un proyecto para generar mejores capacidades para los defensores públicos, de manera tal que tengan mejores herramientas para llevar a cabo sus casos. Y en este caso en particular estamos aportando un recurso por parte de FICOSEC, también los propios defensores van a hacer algunas aportaciones y en esta intención procuramos, tanto el Tribunal como la Universidad y FICOSEC, de generar más personal, mucho mejor capacitado, para que los juicios se lleven a cabo con toda la reglamentación y en un estado de derecho adecuado. La Universidad va a aportar a los profesores, a los especialistas, para que los defensores se puedan capacitar, van a hacer tres módulos y este FICOSEC únicamente está aportando los recursos ahorita, pero estamos convencidos de que es importante fortalecer a las instituciones de gobierno, tanto las de prevención como las de seguridad y justicia y en ese sentido pues hacemos una pequeña aportación. Este convenio se firma en el contexto de un diplomado que organiza la universidad y en la que brinda a los defensores la posibilidad, defensores públicos que dependen del tribunal, la posibilidad de obtener una capacitación que a su vez permita la certificación y la garantía de calidad en el ejercicio de su función que es importantísima para la administración de justicia. Como dice el lema, sin defensa no hay justicia y este convenio lo que hace es facilitar que nuestros defensores acudan en condiciones favorables en lo económico a obtener esta capacitación. ¿Por qué favorables en lo económico? Porque también FICOSEC como tercera parte contribuye pagando una parte del costo de este diplomado para nuestros defensores y de esta forma se genera pues una serie de condiciones muy muy favorables que además dejan constancia de la permanente colaboración que hay entre el tribunal, la universidad y el propio fideicomiso para la competitividad y la seguridad de FICOSEC. FICOSEC.